Hoy, 11 de junio, es el Día del Vecino. Con mucho afecto, quiero dedicarle unas estrofas a mis vecinos de Berazategui, algo que escribí hace 22 años. Como título tiene, Vecino sos el mejor. Si yo volviera a empezar, del mismo barrio sería. No sé qué cosas haría, de lo alejarme jamás. Si eligiera mi destino, los mismos viejos tendría. Pero te juro, querría tener los mismos vecinos. La misma infancia inocente de la bici y la pelota, que cada vez que rebota, entra en la casa de enfrente. Poder correr la cortina cuando golpean al lado y disfrutar del regalo que recibió la vecina. Quiero saber que el aceite me pasás por el tejido, las veces que te lo pido porque me vino un pariente. Saber que si alguien se enferma siempre te puedo contar y que tu mano va a estar siempre tendida y fraterna. Quisiera que sus destinos nuestros hijos eligieran y que también se quisieran como nosotros, vecino. Ante el Señor yo me inclino y le pido a mi manera siempre a mi lado quisiera tenerte, viejo vecino. Para mí tiene valor vecino estretar tu mano y por sentirte un hermano decirte sos el mejor.